A partir del 12 de junio las familias andaluzas podrán solicitar plaza en el programa de refuerzo estival puesto en marcha por la Junta de Andalucía. Se desarrollará durante el mes de julio en aquellos centros educativos de la comunidad autónoma que se acojan a este programa. Está dirigido a alumnos de todos los cursos de primaria de primero a sexto, así como aquellos estudiantes de primero y segundo de ESO, la educación secundaria obligatoria. A través de esta iniciativa el alumnado podrá seguir aprendiendo y reforzando sus conocimientos y competencias a través de talleres y actividades lúdico-deportivas. Habrá talleres lingüísticos, de matemáticas, inglés y lúdicos deportivos. El programa es gratuito para las familias. Todos los trámites se realizarán desde el portal web de la consejería y en el centro educativo.